En un poblado situado en el corazón de la selva tropical vivían muchísimos animales y entre ellos dos buenos amigos, la tortuga el señor Etubo, el tigre el señor Zé. ¿Qué pasa? Como por alta de magia en el poblado dejó de llover, los ríos se quedaron sin agua, los árboles empezaron a secarse y en el poblado el único que tenía la costumbre de conservar la comida y no comerse la tora era el señor Etubo. Una tarde, mientras el resto estaba con hambre, salió el hijo de Etubo comiendo un trocito de carne y de repente se juntó con el señor Zé, el tigre, y le pregunta Hijo, ese trocito de carne que andas comiendo por toda la calle mientras el resto estamos con hambre, ¿quién te la ha dado? Mi padre el señor Etubo, además tiene muchísima más carne en casa. ¿Así? Ah, vale, pues dile a tu padre el señor Etubo, además que es mi mejor amigo, que mañana le haré una visita. Pues el hijo del señor Etubo volvió a casa, le comentó a su padre lo que había pasado, enseguida Etubo se dio cuenta que se había metido en serios problemas y lo único en lo que podía pensar era cómo salía de esta situación y pensó, a ver, en el poblado, aquí entre todos los animales, los patos, los patos, los patos tienen la habilidad de quedarse a una pata. Le voy a comentar al señor Pato lo que está pasando conmigo y que le diga al señor Zé que suele cortarse la pata y que ésta suele ir en busca de comida, a ver si se lo cree el señor Zé. Pues en eso quedaron entre el señor Etubo y el señor Pato. A la mañana siguiente, nada más salir el sol, co, 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 golpeaba en la puerta del señor Etubo y era el señor Zé al abrir. Señor Etubo, ¿cómo es posible que siendo usted mi mejor amigo, tiene carne en casa y no me lo hice? Además, siendo yo a la vez el rey del poblado. A ver, señor Zé, cálmese, las cosas no son así. Mire, lo que pasa, el trocito de carne que le has visto a mi hijo comiendo, es parte de la carne que me dio el señor Pato. No sé cómo se las arregla, pero el señor Pato sí tiene mucha carne. Así, pues, se las va a ver conmigo. Salió el señor Tigre en busca del señor Pato. Tan furioso que encontró al pato, al señor Pato, a una pata en la orilla del río. Y le pregunta, señor Pato, ¿qué hace usted a una pata? No, es que he cortado la otra pata y esta ha ido en busca de comida y estoy esperando. ¿Qué? ¿Yo también puedo cortar mi pata y que ella vaya a buscarme la comida? Claro, usted puede hacerlo. Solo basta con cortarse la pata y esperar. Así, el insensato señor Tigre se cortó la pata, esperando que esta iba a traerle de vuelta mucha carne, cosa que nunca pasó. Así, el Tigre jamás volvía a molestarle al señor Etubo. Y colorín colorán, este cuento se acabó.